por apartarme de la sociedad y apartarlos a ellos me dice, vi algo en los matorrales, desde que ha de haber sido un animal se ve que ya tenían mucho tiempo aquí, muchos años carece por completo del lenguaje, camina a cuatro patas y su dentadura presenta malformaciones, seguramente por su alimentación primitiva aún así, estoy convencido de que hay inteligencia en sus ojos Estoy seguro que este niño tiene la capacidad para aprender Comida, ¿quieres comida? ¿Quieres salir? Ven No, 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 no No, 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 pero historias los niños todavía existen hoy, no? no, 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 no Uno no nos gusta